¡Muchacha! ¡Mamá, no puedo con ella! Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Mamá ¡Muchacha! Que se rompió con un�� y dispararra Fue el perro que me ayudó Porque no he inciso en llamarlo ¡Muchacha! Que se rompió con un�� y dispararra Fue el perro que me ayudó Porque no he inciso en llamarlo Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella ¡Suscríbete al canal!